¿Qué tal, míster? Buenas tardes. Enhorabuena por la victoria. Borja Pardo, de Esferasports. Quería preguntarle qué supone para el Real Betis esta victoria y qué supone para usted lo particular. Gracias. Bueno, para el Real Betis son tres puntos más. Una campaña que todavía estamos terminando la primera vuelta. Por supuesto, mientras más puntos logremos, mejor para nosotros. Así que el haber ganado, creo, también aquí a Barcelona, un equipo complicado, un equipo difícil, un equipo grande en su campo, le da un doble mérito a lo que está haciendo el equipo. Quizá antes del partido había algunas críticas de que a los grandes no nos podíamos ganar. Nosotros vamos a jugar a cualquier campo siempre, de la misma manera que jugamos en casa ante cualquier equipo. Y eso para mí es un avance importante, aunque perdiéramos hoy día. Si yo tengo que venir a jugar con Barcelona, con Real Madrid o con Atlético de Madrid, defendiendo atrás y cambiando todo el sistema, no sería mi manera de ver el fútbol. Así que, como digo, son los puntos que muy bien valorizados son. Son más importantes los puntos que uno no pierde en casa, nuestro equipo del nivel nuestro. Vamos sumando y en eso va dándole confianza al grupo, que creo que es un partido muy aplicado hoy día. Personalmente, como digo, es una alegría, no más porque el equipo sigue avanzando de acuerdo a la unidad futbolística. Alfredo. Buenas tardes, míster. Alfredo Martínez para Radio Estadio Onda Cero. ¿Por qué cree que el partido tuvo tantos altibajos? Porque tan pronto ustedes dominaron en la parte final de la primera parte, estuvieron muy superiores al rival, luego cambiaba... El partido tuvo demasiadas alternativas, ni un gobierno claro. ¿Por qué cree? Sí, tuvo alternativas. Yo creo que en el primer tiempo estuvo muy equilibrado. Los últimos 15 minutos fueron nuestros. Tuvimos por lo menos cuatro o cinco incursiones por el sector derecho, la defensa de ellos, muy peligrosos, que desgraciadamente no terminaron en gol. El segundo tiempo, un momento en que Barcelona dominó, a lo mejor sin crear muchas ocasiones, pero sí dominaba, tuvo un par de remates por fuera peligrosos. Nosotros ya buscamos buscar la espalda de los defensores, que dejaban cada vez más espacio. Tuvimos el gol con Juanmi, que fue anulado por el VAR por milímetros, y después en una gran jugada logramos concretar ese tanto. Así que lo importante es que estuvimos defensivamente muy aplicados, sin meternos atrás, jugando como siempre jugamos, y logramos batir a Barcelona aquí en su campo. Aquí detrás, hola, Marta Ramón, en directo en RACU. ¿Qué le ha parecido este nuevo Barça de Xavi y qué capacidades de mejora le ve al equipo, teniendo en cuenta que está tan limitado por las bajas y por la plantilla que tiene? Gracias. Bueno, yo creo que Barcelona sigue teniendo una gran plantilla. Habíamos estudiado, está en el momento de ganarlos aquí, que está en un cambio de sistema, que seguramente Xavi tiene muy claro lo que va a hacer, pero no teníamos temor de venir a buscar los puntos acá. La verdad que con el Betis ya tengo suficiente para hacer análisis, así que lo que pase con el Barça no creo que sea yo el encargado de lo saldo en este momento. Pedro Lázaro de Canal Sur, enhorabuena entrenador. Le quería preguntar, era un partido en el que faltaba cequir, el equipo compitió en todo momento, incluso subo a sufrir cuando salió de pelea al campo. Supongo que es una victoria con trascendencia para el futuro, ¿no? Un triunfo en el Camp Nou siempre es importante. Sí, yo lo he dicho también con otro, con el caso de Juanmi, la individualidad, eso es muy importante, pero tiene que haber un funcionamiento de equipo. Yo creo que uno de los grandes méritos que tiene este plantel ha sido justamente estar dentro de los primeros lugares de la liga en posiciones europeas siempre, haber clasificado ya para la siguiente ronda. Y es porque hemos logrado con un plantel alternarnos en distintas formaciones y creo que cada uno está muy comprometido con lo que hacemos y con rendimientos altos. Entonces, sabíamos que podía reemplazar a Fikir sin desconocer la importancia que tiene él, pero en ningún momento pensamos que teníamos menos posibilidades porque no jugaban a Fikir. Vinimos a buscar el partido del comienzo y por suerte logramos. Hola, míster. Buenas tardes. Adrián Alvés, en directo en el Carrusel Deportivo de la SER y Muguts de SER Cataluña. Me gustaría que valorara el partido de Sergio Canales hoy, si cree que ha sido el mejor jugador sobre el césped esta tarde. Bueno, Sergio, yo creo que viene hace varios partidos levantando mucho su nivel. Yo creo que es un jugador que es muy importante para nosotros, tal como dije con los otros nombres, como Juanmi, con Nabil, dentro de un funcionamiento como equipo. Sergio se acomoda en distintas funciones. Hoy día jugó más arriba y fue siempre un peligro constante por sus desmarques. Estuvo involucrado también en la jugada del gol. Y además tiene mucha entrega física que nos permitió ralentizar mucho la salida de Barcelona del campo de ella. Hola, míster. Adrián Ragaz para el 10 del Barça. Hoy el Betis ha concedido en muy pocas ocasiones, sobre todo también gracias al gran partido de Mar Bartra. Casi todas las jugadas del Barça acababan en un centro que la defensa conseguía sacar muy bien. ¿Cómo habéis preparado el partido en ese aspecto defensivo para que el Betis no sufriera tanto? Bueno, yo creo que defensivamente cumplimos los 11 dentro de lo que esperábamos, cada uno en su lugar. Acabo de decir que tanto Sergio Canales como William José ralentizaron mucho la salida de Barcelona. Les costaba sacar el balón del campo de ellos. Después lo central estaba muy aplicado, apretamos bien las bandas. Así que sabíamos que Barcelona estaba, sobre todo por el sector izquierdo, con Jordi Alba, es peligroso. Estaba terminando la mayor cantidad de jugadas con centro ya en los partidos anteriores. Y creo que en eso estuvo muy aplicado toda la parte defensiva. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, doctor.